¿Qué pasó titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, tengo puesta mi camisa de los tigres porque tenemos una reacción más, ya saben, pero ahora a tigres femenil visitando a las cholas de Tijuana. Ya saben que aquí no fallamos con las reacciones a tigres, ni varonil ni femenil. Hoy juegan mis amazonas, hoy sacamos una victoria más y bueno, después de un medio amargo empate la varonil ayer, espero tener una gran alegría hoy con las amazonas. Las cholas de Tijuana pues no van a ser un rival tan fácil, sí, ok, son mucho mejor plantel mis amazonas obviamente, pero las cholas en este torneo andan dando una que otra sorpresa por ahí, entonces que las amazonas no salgan tan confiadas, porque en este torneo las cholas andan siendo ahí sorpresas en varios partidos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y a esperar que inicie este encuentro. Ya tenemos a las amazonas ahí a punto de salir a enfrentar este encuentro, este gran encuentro que puede ser bueno contra las cholas de Tijuana. Ojalá se le dé el gol ya a Jackie Ovalle, por favor, ya que se convierta en la máxima goleadora del equipo de tigres femenil de las amazonas. Nomás no se le da ese mendigo gol, pero ojalá hoy se le dé. Salen a la cancha las amazonas para enfrentar este encuentro y ahí tenemos a las cholas. El estadio caliente, ahí lo vemos, donde se va a llevar a cabo este encuentro. Ahí está Nancy escuchando a la señora por una buena causa del cáncer de mamá y a la capitana de las cholas también, antes de que inicie este gran encuentro. Ahí está la alineación de las cholas. Arrancamos con este encuentro. Vamos a las zonas por esos tres puntos. Va Hanna Gutiérrez en la titularidad por esa banda esta vez. Sabemos que pues es una banda que ahí milagros la suele rotar mucho entre Natalia Villarreal y Hanna Gutiérrez. Y bueno, pues todo lo demás se mantiene igual, nada cambia más que eso. Esa es la posición que yo creo que más rota Milagros Martínez. Fuera de eso, todo igual. Vamos por esos tres puntos. Tenemos todo para golear. Bueno, Pollo Cruz también es otra que rota mucho. Otra cosa que hay que mencionar es que también está regresando Stephanie Mayor a la cancha. Después de pues haber sido mamá, ahora sí por primera vez, de gemelos o gemelas. No me acuerdo si habían sido hombres o mujeres. Pero el caso es que está regresando a la cancha y esperemos que regrese con gol. Ahí es la centro delantero que debe cumplir con goles. Sí, Maricano Minreyes ha cumplido, pero no es su función pues de ella. Sino que debería ser Stephanie Mayor. Entonces vamos a ver si en este partido anota gol. Ay, la Chola cerca de anotar el gol. Uf, casi un golazo. Cerca, aprovechando. Hay unas salidas de Santiago, se le fue a Greta. Cuidado, Amazonas, cuidado. Cholo da el primer aviso. Se ve mejor hasta el momento. Tijuana, que Tigres, eh. Como que Tigres todavía no le mete el acelerador al partido. Andan ahí medio dormidos. Pero sabemos que si Tijuana no aprovecha estos momentos. Sabemos que Tigres en cuanto se conecte, mata. Entonces, no me preocupo mucho. Sé que Tigres en algún momento del juego se va a conectar y van a resolver este encuentro. Venga, Nika, venga, Nika. Venga, Greta, venga, Greta. Qué gran defensa es Greta. Y Cristina también, que ahorita, a ver si la pasa. Cholo se empieza a perder ya cierto dominio del partido. Tigres veo poco a poco que ahí va conectándose. Poco a poco. Y una vez que las Amazonas se conecten, como les digo, agárrense. Pero yo sé que las Amazonas terminan resolviendo cada partido. Viene Cholas con este tiro libre. Resuelve bien César de Santiago y la saca. Aquí viene Tigres. Viene Jackie, viene Jackie, viene Jackie, viene Jackie. Se entra. ¡Uy! ¡Uy, Mari Carmen! Cerca, cerca, cerca. Pide falta, pero no creo que sea. Cerca, Mari Carmen. Venga, Tigres. Es la primera clara de Tigres que ya hacen en este partido. Vamos, vamos. Ahorita cae el gol. Cholas ha defendido bien. Se ha defendido bien hasta el momento. Por eso Tigres no ha llegado tanto. Pero la pregunta es. ¿Aguantarán el ritmo todo el partido? Eso es lo difícil contra Tigres Femenil. Aguantar el ritmo los 90 minutos. Vamos a ver si las Cholas lo logran. Porque Tigres empieza a tocar puerta. Viene Tigres con este tiro libre. Viene Pollo Cruz. Va a mandar al centro. De Tijuana. Y tiene un arsenal por arriba Tigres. Ahí está. ¡Uy! Cerca. Sí, iba a ser autogolazo. Bueno, autogol nada más. Autogol nada más. Después de esa jugada cerca de un autogol. Viene Jackie O'Valle con un tiro de esquina. Que, ojo, eh. Ojo. Ella mete goles olímpicos. Vamos a ver si lo intenta. ¡Uh! ¡Uy! Parecía adentro. Parecía adentro de Greta. Venga Tigres. Venga. Cabe más cerca. Cabe más cerca. Ahí tenemos la jugada. Buen centro Jackie O'Valle. Greta remate. ¡Uh! La vi adentro. La vi adentro. Ah, bueno. Esa es otra. Esa es otra jugada, eh. Esa es otra jugada. Venga. Antes de ir más al medio tiempo. Venga. Venga. Un gol. Un gol. Un gol. Jackie. Uy, no. Intentó el tiro olímpico. Pero le salió mal, mal, mal. No ha sido el mal partido. Realmente, Cholas, les digo. O sea, es un equipo sorpresa que durante este torneo ha dado buenas actuaciones. Eh, se defiende bien. Pero poco a poco voy viendo a las Amazonas ahí que van conectando. Van ahí poco a poco. Y en las Cholas, pues la cuestión es que aguanten el ritmo todo el partido que han llevado hasta el momento. Esa es la cuestión para Cholas. Pero bueno, a ver qué pasa. Ya va a acabar tres minutos para que acabe el primer tiempo. Un último tiro de esquina para las Cholas antes de irnos al medio tiempo. Muy bien. Tiro de esquina. Cuidado. Balón parado. Y... Uy, uy. Cuidado con ese balón suelto. Bien. Bien resuelto por las Amazonas. En ese tiro de esquina donde salió ese Santiago. Tengo que mencionar que a ese Santiago le falla mucho al momento de salir por balones aéreos en los tiros de esquina. Le falla bastante. Siempre sale, casi siempre sale mal. Y... Terminan balones sueltos por ahí que pueden ser peligrosos. Afortunadamente la defensa de Tigre siempre está atenta. Pero Ceci Santiago tiene que trabajar mucho con los balones aéreos. Ya se escapaba Jackie y aquí le provocan... Pues esa falta, la de Cholos, que no le quedaba de otra porque si no Jackie se iba. Pero le pegó fuerte. Le pegó fuerte. Termina este primer tiempo. Ahora sí, cero por cero. Nos vamos al medio tiempo. Pues ojalá Tigres en el segundo tiempo ya le meta más intensidad. Por ahí he visto que Hanna Gutiérrez no anda del todo conectada en este partido. No... Como que anda batallando en este encuentro. En sí, pues ha sido un buen partido. Cholos ha defendido bien. Tigres no ha jugado mal. Nomás que le ha faltado meterle más intensidad a la cosa para... Para tener más llegada. Y... Pero bueno, vamos a ver qué hacen para el segundo tiempo. Milagro Martín, a ver qué decide hacer. Pero... No me quejo. Todo bien. Creo que Tigres en el segundo tiempo va a resolver. Y... Pues sí, porque sabemos que Tigres siempre termina... Resolviendo. Somos las únicas... Por algo somos... El único equipo invicto en la Liga MX Femenil en este torneo. Todo listo para que arranca este segundo tiempo. Ahí tenemos... A las Amazonas. Y el árbitro pita el inicio de este segundo tiempo. ¡Vámonos! No hay cambios. Todo se mantiene igual por parte de Tigres y de Tijuana. Creo que no son necesarios. Y pues esperemos que Tigres resuelva cómo meter el gol. Llevarnos este partido. Porque la Chola no aprovecharon el primer tiempo que tuvieron. Donde pues... Eran más peligrosas. Vamos a ver si en el segundo tiempo no nos sorprenden. Y que las Amazonas resuelvan. Anoten goles. Y se lleven los tres puntos. Venga, Cristina. Venga. Esa muralla Cristina Ferral que es. De veras. Qué muralla. Complicado. Complicado. Estos primeros... 15 minutos del encuentro... Del segundo tiempo. Tijuana está muy fuerte defensivamente. Tigres no encuentra... Ese hueco para cruzar. Para meter el gol. Y Tijuana... Bueno, Tijuana... Eh... Quiere aprovechar cualquier descolgada. Cualquier contragolpe para ir. Y casi... O sea, hay jugadores donde casi se nos escapan. Entonces... Complicado este encuentro para los Tigres. Para las Amazonas. Pero... Pero bueno. Esperemos pronto lo resuelvan. Que Tigres... Empieza a dar el 100. Para poder... Llevarnos los tres puntos. Porque... Si está algo complicado. Les dije que Tijuana... Podía dar la sorpresa de... De dar complicaciones a las Amazonas. Alexia Delgado sale para dar... Entrada a Mercado. Buen cambio. Creo que le puede dar... Orden al equipo de las Amazonas. Y dirigirlos un poco más al ataque. ¡Uy! Casi tiró... Casi gol olímpico de las Cholas. Travesaño. ¡Wow! Nos salvamos de un golazo olímpico... De las Cholas de Tijuana. Ahí tenemos... ¡Uy! Cerca. Travesaño. Ni siquiera lo tocó Ceci. Fue Travesaño el que nos salvó el gol olímpico. Cuidado que Cholas acecha el área Tigres. ¡Uy! Intentó la chilena por ahí. Pero no. Espinosa de Tijuana. Fue ahora peligrosa en este partido. Cuidado que Tijuana sigue acechando el área de las Amazonas. Vaya sorpresa que nos estamos llevando por las Cholas. Están jugando muy bien. Agárrense porque van a Yeli Rangel y Yoselin Montoya a la cancha por parte de los Tigres. Sale el Pollo Cruz. Sale el Pollo Cruz. Y la otra será... Estefany Mayor se va de la cancha. Uy, un partido que se ha dejado de ver y para colmo amonestaron a Jackie O'Valle. No va a estar en el siguiente partido de la siguiente jornada con las Amazonas. Porque ya es su quinta amarilla. Durón va a ser no tener a la maga Jackie O'Valle el siguiente partido. Pero bueno. Ya tocó. Y bueno, no parece que vaya a llegar el gol en este partido. No parece. Está muy complicado. Muy cerrado entre ambos equipos. Venga. Últimos dos minutos del partido. Aquí. Que venga el gol de la victoria. Vamos, Jackie. Un buen centro. O un gol olímpico. ¿Por qué no? Uy, se prefirió el centro. Pero... Uy. Greta recupera. Uy, no. No, ya la perdió. Se acaba el partido. Él le tropita el final. Y bueno. Tijuana y Tigres empatan cero por cero. Nos vamos sin goles de este encuentro. Uf. ¿Qué les digo? Un cero cero. Pues... Obviamente no me gusta un cero cero. ¿A quién le gusta en un partido? Pero Tigres nunca supo descifrar al Tijuana cómo abrir esa puerta para anotar el gol. Las cholas, la verdad es que yo les dije al inicio de este video, han hecho un buen torneo. Han mostrado una gran mejoría este torneo comparado con otros. La verdad es que una gran sorpresa que están mostrando las cholas de Tijuana. Y las amazonas, bueno, no supieron descifrar, no supieron entrar al área de Tijuana. Tijuana, cero cero. Pero bueno, no es tampoco nada que nos afecte negativamente. Seguimos a Super Líderes. Ya estamos dentro de Liguilla ya. Entonces, bueno, este fue un juego de Liguilla adelantado de la Liga MX Femenil de este torneo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Un fin de semana, algo amargo para los Tigres. Pero bueno, aquí nada es Agüita. Seguimos con todo con los Tigres. Varonil y Femenil. Adiós.